¡Mis amores! Ya estamos de regreso en Chica al Día y voy a leer algunos de los mensajes que nos están escribiendo mi gente en nuestro canal de YouTube y dice Rubén Duarte, hola, ¿cómo estás, Norky? Hola, mi amor, te mando un beso y un fuerte abrazo. Ana Cristina Pelayo, Norky, felicitaciones, lo estás haciendo como siempre, excelente, gracias, mi amor, hago todo lo mejor que puedo y además me disfruto venir a EBTV y sentir esta energía que tengo siempre aquí en el estudio con todos estos momentos. Muchachones tan bellos que me reciben con tanto cariño. Ana Cristina, felicidades, mi Norky, ya lo leí ahorita, dice Aida Bracho, me encantan tus zapatos, Norky, a mí también, son unos de mis favoritos, me encantan, qué belleza. A ver, Omar García, vivan de la razón y no de creencias. Bueno, hay que creer en todo, mis amores, miren que de que vuelan, vuelan. A mí me han dicho cosas que están pasando que yo en algún momento pues no creía y está pasando. Así que no sean tan incrédulos porque de verdad de que vuelan, vuelan. Dicen Brian Ortiz, buenos días, saludos desde Caracas, saludos para ti. Mi amor, ¿dónde está mi esposito que salió corriendo? Bueno, listo. Aquí está con mi muchacho, gracias, mi muchacho, mi rock. Ahora sí, vamos a regresar con Amarsara. Amarsara, ¿estás aquí? Aquí estoy. Aquí estoy, no te veo. No te veo, Amarsara, ya pronto vienes aquí conmigo. Yo sí. Pero me estás escuchando, ahí estás, ahí te veo. Te veo y te escucho. Te veo y te escucho, yo también, gracias a Dios. A ver, ¿qué postura tomará la Unión Europea con respecto a Venezuela? Aunque Venezuela en su carta natal tiene a Júpiter en la Casa Nueve que representa las relaciones con el extranjero, la Unión Europea siempre va a mostrar tendencia a no estar de acuerdo con las acciones que se están tomando dentro del país. Evidentemente, por el gobierno que está actualmente. Entonces, siempre se va a tomar esa postura bien clara con respecto a que no está de acuerdo con todas las posturas que está tomando el gobierno ahora. Ajá. ¿Y qué disposiciones legales tomará Nicolás Maduro para Venezuela en los próximos días? Lo más seguro es que veamos a Nicolás Maduro tomar disposiciones legales de cambios de precios, de aumentos de salario, de cambios inclusive en los puestos del gobierno. Seguramente habrá un aumento de sueldo para empleados públicos y posteriormente también para todo el país. Y quizás se meten algunos servicios. Podríamos estar mirando todas esas cosas porque la energía del movimiento de Marte-Venezuela, el Marte-Venezuela, la Casa 2, la Casa del Dinero, y se activa mucho todo lo que es el tema económico con las movidas de Marte. Entonces, pronto debemos estar escuchando que el toma grandes cambios se va a ver bastante presionado porque el COVID hace gran presencia en Venezuela como nunca antes la hizo, aun cuando han llegado las vacunas, la situación con el COVID es bastante fuerte en el país. Uy, hablando de Venezuela y cambiando de tema, nos acabamos de enterar que Capriles va a volver a ser papá de su segunda hija, yo no lo puedo creer. Me emociona muchísimo, conozco a Capriles, pues lo respeto y lo admiro mucho, al igual que todos los venezolanos, y me contenta muchísimo enterarme de esta noticia. Qué felicidad, yo estoy segura que toda Venezuela y el mundo entero también lo está celebrando. Es su segunda bebé, ¿qué te parece? Me encanta, me encanta tener, traer otra mujer venezolana al mundo, es una bendición, como todas las mujeres venezolanas, y bueno, lo felicitamos con todo nuestro corazón, lo abrazamos para que la divinidad lo siga iluminando y protegiendo. Sí, montones de bendiciones y todo lo mejor del mundo. Vamos a hacer otra pausa y ya regresamos con más de Chica al Día porque ya queda poquito, poquito para terminar. Chica al Día